¡Aquí! 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 ¡Cortes! ¡Un, dos, tres, sí! Déjame riberas para pasear, déjame el mar. El campo sin rumbo, la brisa al andar, el despertar. Yo podría irme de esta ciudad, partir sin más. Déjame viento para respirar, quiero escapar. Escapar, quiero escapar. Puedes tomar el verano con lo que pueda implicar. Los días de fiesta, el gran festival y la noche de San Juan. Déjame la niebla para imaginar. Déjame sentir el rumor de la tormenta tropical. Te regalo el cielo azul y su lluvia celestial. Déjame el agua de abril, déjame yo marcar. Jugar en el hielo mientras tú vas a surfear. Turbarme en la nieve, en una aurora boreal. En una aurora boreal. En una aurora. Déjame, déjame ser un oso polar. Un pingüino de la patagonia meridional. Un copo de nieve en un tremendo ventaval. Con la lágrima de una nube en un sistema frontal. Dame el invierno para que pueda descansar. DAME EL FILENCIÓ SINERAL. DAME EL ZADONGELAR. Me vas a congelar, dame el invierno, el calor, me sienta mal, me sienta mal, me sienta mal, me sienta mal. Me sienta mal, el calor, me sienta mal.